Y aquí andamos en las playas de Lincoln City Lincoln City Perrona Ya está subiendo la marea Además que está muy frío para bañar, se está haciendo harto aire No quiero arriesgarme por el mínimo que me dé una pinche pulmonía Ya se está ocultando el sol No quiero arriesgarme, papá ¿Era la vida? ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay no! Están bien caros los apartamentos ahí cerca de la playa Papá, este es cochino Papá, este es cochino Está bien relajante las olas hoy en realidad Potepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Gracias!